Musique Sessions Y entonces fue bien interesante Porque me llevé como Con muchísimos procesos Truncos de colaboración Con amigos para Retomar esta inspiración Con los alumnos, con gente que admiro y respeto Con la chica, con Norestez Gómez Con Marco Moreno Y aquí pues con esa misma necesidad Dije, bueno, o sea, si muy colectivo Se hubiera que tomar una postura Artística Con toda esta pandemia, pues que me gustaría Y entonces fue ahí cuando Hizo match con toda mi necesidad También. Empecé a pasar la gota Somitita de la mano con Sasha Trujete Y se puso Se puso la camiseta y me dijo ¡Va, me encanta! Y entonces empezó a rodar Así la bolita y de repente Empezamos a juntar Talentos y Traebers desde Camilo Sestimos, OE Productor de Rolling Stones, Madonna Slash, músicos de Sam Trixen Bajo la premisa de que la música es un lenguaje universal Y una herramienta de comunicación poderosa Music Sessions Vislumbra generar no solo canciones Sino también dar cuenta de estos nuevos procesos de trabajo Que se han reafirmado con la pandemia A través de una serie documental Y digamos que mi rol en todo esto Es como Como una intermediaria De cómo va Transitando esta información Porque aparte alrededor de esto Estamos haciendo un documental Porque nos dimos cuenta Que El valor de lo que estamos Juntando O sea, superó todas las expectativas Hay 10 canciones activas ahorita Hay 4 canciones que están prácticamente vistas Hasta ahorita lo que realizamos Es de ser una serie documental No un documental entero Se va a contar la historia De cómo se hizo la canción O sea, todos los colaboradores Escucharon la canción a menos una vez Entonces íbamos a escuchar Los comentarios de todos los que la escuchan Pues repito El ecleticismo de las ideas Este, lo hace único Como todos los que ya quedaron en la canción Es el proceso de cómo está grabando en su casa Por trabajos En pesas, en texas, en texas Ya no Desde todos los que Desde Brasil Desde Estados Unidos Canadá, Francia El país Sensibilizar Transmitir un mensaje de unión Creatividad Y responsabilidad Son parte de las directrices De este proyecto Que enlaza ideas Ciudades Y contextos variopintos Y estamos en En un momento histórico De muchísimo movimiento De una crisis fuertísima En la humanidad Entonces De hecho nos hemos topado Con varias cosas Dentro del proceso Empezamos Y de repente Alguien no contesta Y Uff Ya no sabemos Qué está pasando Si está bien Hemos recibido noticias Tágicas Y a pesar de De todo esto Y la solidaridad Y Compartir Humanamente Todo esto El resultado De las canciones Están A ver qué sale de eso ¿Por qué sale de eso? 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 ¡Gracias!